El iPhone 6 vuelve a aparecer antes de su presentación oficial. En esta ocasión ha sido el operador china Telecom el responsable de la filtración. Una imagen compartida por la compañía ha mostrado el nuevo teléfono de Apple, que parece que mantendrá la gama de colores del actual iPhone 5S. Hasta el 9 de septiembre Apple no desvelará oficialmente la nueva generación de iPhone. Pero la compañía puede quedarse sin novedades que mostrar si continúa así el ritmo de filtraciones. El diseño del terminal también se ha difundido a través de distintas webs y China Telecom ha sido la última responsable en mostrar antes de tiempo el smartphone más esperado del momento. En las imágenes, ya retiradas, se podía ver el terminal desde su parte posterior. El dispositivo contaría con los bordes redondeados que ya se habían comentado. La captura también ha revelado el diseño de la cámara y el flash del iPhone 6, que serán muy similares a los del iPod Touch. De la misma manera, se confirma la nueva posición para el encendido del terminal, que pasará al lateral del dispositivo. El hecho de que China Telecom haya sido la fuente de esta última filtración, sirve también para confirmar que el país asiático sería uno de los primeros destinos del iPhone 6. Y es que el mercado chino se ha convertido en una de las prioridades para los de Cupertino, y por ello tiene sentido que su nuevo teléfono se estrena allí en primer lugar, junto con Estados Unidos.